El premio es considerado el Nobel del séptimo arte. El reconocimiento es para la categoría de trayectoria y logros docentes por la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión. La ENAC de la UNAM es miembro de esta asociación desde 1973. Actualmente está integrada por más de 180 escuelas de cine, televisión y medios audiovisuales de 65 países de los cinco continentes. Lo veo como un logro de la universidad, lo veo como un logro de trabajo conjunto de profesores, de alumnos, de administrativos, que durante tantos años, 50 y tantos años, hemos realmente construido esta escuela. El realizador Juan Mora Catlett ha sido profesor de cineastas como Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki y Ernesto Contreras. Se harán una verdadera pasión, pero es uno de los ingredientes básicos, esta necesidad, esta pasión. Por otro lado es una conciencia social, porque es una universidad del pueblo. El pueblo es el que paga la formación. ¿Y por qué paga una formación cineastas? Yo creo que para tener un cine maravilloso, un gran cine, un gran cine que tenga impacto nacional y mundial. Además de referirse al premio de la excelencia docente, el académico de la UNAM presentó su largometraje La Ira o el Seol, en el que aborda la experiencia de los sobrevivientes de cáncer. Que es una película que hice a partir de una experiencia como sobreviviente de un cáncer supuestamente terminal ya hace 20 años. Y después de ver tanto cine o tanta publicidad negativa que dice que el cáncer es una condena de muerte, pues yo creo que somos prueba viva de que no lo es. El cáncer no es una condena de muerte. Yo creo que es un mensaje que hay que difundir lo más posible. Me preguntó que para mí que era el cine. Retorno a Aztlan, Yerendira y Kikunari son algunas de las películas del profesor Juan Mora, que recibirá el premio a la excelencia docente el 10 de octubre en la sede de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión en Moscú. Para TEMNAM, Adrián Carmona.